Amigos muy orgullosos de haberlos querido por acá, a todos los amigos youtuberos también que nos han visitado, a todos los bailarines que son los que ponen la parte, la esencia de todo esto Muchísimo cariño, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, medio abrazo para todos, pero no me alcanza completo Así que aquí hay unas palabras también de nuestro amigo, nuestro gran amigo, está riendo me gusta, venga, venga, pase para acá Bueno, bueno, muchas gracias por la silencia, por el amor que les haya gustado, la participación del Congreso, por el Congreso de Libertad Y pues, lo que es en el que, realmente, el Congreso de las cosas, y por eso les quería que Dios, en otra ocasión, pues, si Dios nos permite, vamos a regresar Y esto que sea primicia para la gente de acá, que vamos a regresar, si Dios nos permite Y William Coco, vamos a venir, pero con el combo de Beatriz, que es sensación tropical Así que, muchas gracias a todos, y pues, ahí estamos a la orden ¡Bravo, bravo, bravo! Miren qué sorpresa más hermosa, se ve que lo vamos a estar esperando, pásenme aquí, por favor Bueno, pues, muchas gracias a todas las personas que este día, verdad, como vieron ahí en la promoción que se hizo El anuncio, verdad, que nosotros íbamos a venir con el Super Combo Libertad Me siento muy contenta, porque les he traído alegría a ustedes Yo les dije la última vez que vine, verdad, de que, este, no iba a venir sola, verdad Que les iba a traer una sorpresa, pues, y aquí la sorpresa, el Super Combo Libertad Y pues, este, tienen también la dicha, verdad, de que dentro de un combo yo voy a traer el combo De Beatriz Murillo, sensación tropical Pues, planteamos nosotros, primeramente Dios, verdad, porque Él es el que va primero Ser aquí nuestra primicia, en nuestra primera presentación con ustedes Darlo a conocer acá en Sazonate Y pues, darle gracias a Don William Coco, porque Él nos ha dado el tiempito para nosotros poder estar acá Compartiendo con todos ustedes Y gracias también a la niña Rosa, verdad Que es también la que ha colaborado con el Super Combo Libertad Para poder estar aquí este día, verdad Le agradecemos a los suscriptores Y a todas esas personitas que están viendo ahí por medio de sus teléfonos, detrás de la pantalla Voy a disfrutar con nosotros aquí, con todos los compañeros bailando sanamente Les agradezco mucho a todas las personas que vinieron este día Y pues, esta sorpresa que les traemos Y dentro de muy poco, cuando menos se lo esperen Pues, traemos la noticia que venimos con el combo de sensación tropical Aquí va a ser la primicia, primero Dios, aquí en Sazonate Ustedes van a ser los dichosos de poder escuchar el repertorio que nosotros tenemos Es un repertorio bailable, pero verdad, ustedes lo disfruten Como nosotros lo hemos disfrutado en los ensayos Para poderles mostrar a ustedes la bonita música que nosotros estamos ensayando Y les doy gracias a Dukerineo por el esfuerzo que él ha hecho también Con sus músicos de poder venir acá acompañarnos Para traerles a ustedes este bonito repertorio que ellos han tocado de música Muchas gracias a todos ustedes, que les gustan un buen día ¡Gracias!